¡Saludos a todos! Y a todos ustedes, Jester Durante, en Venezuela y a todos ustedes de nuevo en mi canal de YouTube. Hoy en el videoblog estoy y a todos ustedes y me gustaría mostrarles a todos los intereses de mi historia relacionado con este curvo. En algunos meses, uno de mis amigos, los hispanos dicen que es mi historia y me diré y lo diré en blanco, próximo al acaricbe. Y les hecha en la internet y les hecha en la internet y les hecha en la historia en la toda historia de Venezuela. Y hoy en día, esto es próximo al gigante estatua relato al interés de la independencia batalos que está en Venezuela. Ven conmigo, Jaime Montre, Alvi. Y por favor, esta es la gigante estatua de la independencia de la independencia batalos de Venezuela. pero él está conocido como José Antonio Paes él está batallista de las batallas independientes aquí en Venezuela esto es próximo, hay muchos autos aquí y esto es muy próximo a los que voy a mostrar porque partimos de la urba y aquí es una gran estatua de José Antonio Paes este es gran оружio, gran batallista en las batallas independientes de Venezuela de nuevo mi mostro al현 y interesan partes de la urba puedes ver autos, personas, piedrantes y interesan locales aquí ahora estoy en la urba Y aquí puedes ver a mi vecino y a mi bella fila. Esta es la escuela de Esperanto. ¡Saludos bebo! ¡Estoy muy padre! ¡Dale a todos! ¡Dale a todos! ¡Aaah! Esta es la escuela de Esperanto. Y muchas gracias a todos los que hicieron los proyectos de Esperanto. Estas son Robert Poold, Amy Maltham, Tom Wolfe, Señor Griego y Anton Saldónico. Y especial gracias al proyecto Miriado. Si deseas que corresponda a mi donación y financiación comunista, hazlo mi obtenimiento perfecto. La lectura está en la descripción. Y si te ha gustado el video, no te olvides. ¡Suscríbete al canal y abone mi canal si aún no te suscribete! ¡Suscríbete a todos los próximos videos!